La verdad que no, yo no sé lo que pasó, no entiendo. En el momento que pasó el incendio, como nosotros vivimos al fondo, no había nadie, gracias a Dios mi hijo no estaba, porque yo a mi mayor me lo llevé a entrenar a fútbol, y el más chiquito quedó con mi suegra. Yo no enchufé nada, no dejé conectando nada. Solo sé que cuando yo llegué estaba la heladera descongelada, bueno, mi suegra me dijo que acá, que se cortaba la luz, volvía, se cortaba la luz y volvía. Eso fue lo que me comentó, entonces no sé, no entiendo qué fue lo que pasó, pero yo no enchufé nada, no dejé conectando nada. A mi hijito no le dejé todo, lo dejé con mi suegra. Se nos perdió todo, se nos quemó todo, todo lo que es placar, tele, ropa, plata también, se nos quemó todo. Todo, perdiste todo, absolutamente todo. Sí, perdí todo. Yo, gracias a Dios, la parte del fuego no llegó a la parte del comedor. Se logramos tener la cocina, la mesa y heladera, lavarropa que tenía, gracias a Dios, eso no se quemó. Pero después todo lo que era en el dormitorio, perdimos todo. Yo cuando llegué, yo no estaba acá, estaba en la casa de mi mamá. ¿Qué hora fue esto, María, más o menos la próxima de la mañana? Y mira, yo creo que seis y media, creo que fue seis y media, seis y cuarenta, porque yo me fui a llevar a mi hijito a entrenar. Cuando yo volví, vi el fuego que estaba ahí, salía humo. Yo no me imaginé que mi casa se estaba quemando. Pensé que era de algún vecino, estaban quemando algo. Y lo vi a mi hermana, me dice, ¿dónde te fuiste? Tu casa se está quemando. ¿Qué? Le digo, y llego acá, ya estaba todo quemado. No se pudo salvar nada, porque el fuego era impresionante. Más porque yo tenía perfume en el placar, capaz que eso hizo la explosión y hizo que llegara más para lo más posible. Decías que tenías un tele nuevo, totalmente. Sí, tenía, hace poquito nos compramos una tele, la estábamos pagando recién, la primera cota. Y ahora no tenemos nada. ¿Cuántos niños tenés, tu madre? Yo tengo 24 años, mi madre tiene 25. Recién estábamos empezando, como todo de a poco se empieza. Y ahora no tenemos nada. María, ¿puedes dejar algún número, contactarse? ¿Cómo puede hacer la gente para que pueda venir? Mi número es 388-4785-339. Para las personas que me quieran ayudar. Más que nada para mi hijo, ropa, calzado. Bienvenido sea, como dice todo, suma. De a poquito será que vamos a empezar de nuevo. ¿La dirección de tu domicilio? El barrio 4 de Octubre, Hugo de Carril. María, lamentamos la situación y bueno, esperemos que puedas tener la ayuda que necesitas. Y en estos momentos tan difíciles para vos y para toda tu familia, agradecemos. La verdad que sí, capaz que no son las cosas que nosotros queremos o teníamos, pero por algo se empieza, ¿no? Quizás más adelante vamos a poder comprarnos nuestras cosas que teníamos. Pero la verdad que duele, porque hoy en día todo está caro, uno con tanto esfuerzo deja de vestirse para poder tener las cosas, hacer tu casa de a poquito y de un momento a otro que te pase esto y quedarte sin nada duele. A mí me duele mucho. Hasta ahora sigo mal, anoche no dormí nada, porque no caigo lo que me pasó, no entiendo por qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!